Un niño afgano que saltó a la fama después de ser fotografiado portando una camiseta de Lionel Messi hecha con bolsas de plástico, se vio obligado a huir con su familia de la capital de Afganistán después de que el Talibán, y otros grupos criminales amenazaron con asesinarlo o secuestrarlo, informó ayer la madre del menor. Murtaza Ahmadiyah enfermado debido al frío Un niño afgano que saltó a la fama después de ser fotografiado portando una camiseta de Lionel Messi hecha con bolsas de plástico, se vio obligado a huir con su familia de la capital de Afganistán después de que el Talibán, Y otros grupos criminales amenazaron con asesinarlo o secuestrarlo, informó ayer la madre del menor, Murtaza Ahmadiyah enfermado debido al frío.